¿Nombre? Hola, yo soy Melisa Rojas. Perfil, otro perfil, aportecita. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? He estado muchas vueltas esa vez que te marqué desde que fui con él y me contestaste. ¿Te fuiste con él? Claro que no. Fui con los del equipo a echar una chela y por eso llegué tarde, es todo. ¿Y él fue? No. O sea, sí, todos fueron. Todos fueron. ¿Cuántas veces más lo viste? Ya, bájalo. ¿Y tú te lo cogiste? Más. Miguel, ¿cuándo vas a sacar? ¿Te preocupas de eso? Dime algo, Manuela, no mames. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué mierdas quieres que te diga? ¿Quieres que me vaya? Me largo. ¿Eh? Voy a la verga. ¿Para qué te puedas coger a tu pinche negro? Sin tu noviacita esa de mierda mandándote mensajes todo el puto tiempo. La tormenta ya se viene. Todo el mundo dice que este tipo es muy peligroso y yo ya me quiero ir. Soy una fanática de la noche. Soy una nochera. ¿Crees que podríamos estar juntas? Ajá. Una es solo. La otra es solo. Una es siempre loca. Muy muy consciente. Y, por supuesto, las cosas bien. Y, por supuesto, la otra es solo. Y, por supuesto, es muy triste. Todo el tiempo. Ella es, como, angreísima. Ella es realmente mal. Sí, sí, sí. Just taking some pictures. It's okay for me. It's okay for me. No, it's okay. Use it, use it. No, no, no. No, no, no. Tengo que protegerme. Y tú tienes que hacer lo mismo. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Por qué no? Pásate, no me odio. Ahora proveítea que te daré ça a otro momento. Pingüste una gran cantidad que hay que hacer congete vos站. Así que necesitasnold estas tareas. Gracias por ver el video.